¿Sabías tú, estimado y fino amigo, que Memo Ochoa es el portero más goleado en la historia del fútbol mexicano? Y que en todos sus equipos siempre ha cargado con esos datos en contra. Datos matan relatos. En el estándar de Lieja, en Bélgica, Memo Ochoa recibió 113 goles. En el Granada recibió 82 goles en total. En el Málaga tuvo muy poca participación y recibió 19 goles. Y en el Ajaxio recibió 186 goles en contra. Ahora bien, ¿cuántos recibió en el Club América que entre sus dos etapas ha jugado aproximadamente 10 años? Y ese es el candidato que nadie te dice. Que la gente de comerciales, de mercadotecnia, de difusión, de televisión, de prensa, radio, columnistas, periodistas, analistas, cronistas, se callan. En el América, Memo Ochoa recibió la vergonzosa cantidad de 519 goles en contra. 519 goles en contra. Un portero con esas estadísticas va a reforzar a un equipo que ha jugado 32 temporadas en la Serie B. Como que algo en la ecuación no embona y se baja al cero y no contiene.